Hola, ¿cómo están? Qué bueno que hoy estén nuevamente reunidos aquí con nosotros. Hoy es un día muy especial, hoy domingo, que tenemos esta reunión con nuestro padre y pues estamos por vivir un momento, una reunión de mucha pompa, de mucho ánimo de estar con una vestimenta adecuada para esta recepción y la principal vestimenta es la que debemos tener aquí en el corazón. Te animo a que este día vivas esta reunión y aquí con mi esposa que te anime para poder entrar a esa alabanza que le vamos a ofrecer a nuestro Dios. Ok, miren estos momentos, pues vamos a entrar solamente a eso, alabar al Señor. Despójate de todo afán, de toda cosa que no, que te pueda estorbar para simplemente agradar al Señor con una alabanza, con estas preciosas letras. Aprendetelas porque declararlas es de mucha bendición para tu vida y agradable a Dios. Ok, entonces vamos a entrar a esa presencia del Señor con alabanza, con alegría y dándole honra. Padre, gracias, gracias Señor porque nos permites entrar a tu presencia Señor porque tú ya estás con nosotros, pero queremos Señor entrar a esos lugares Señor que tú nos has prometido, que ya estamos ahí Señor cuando invocamos tu nombre Señor Jesús. Padre también, Espíritu Santo, bendito eres porque somos privilegiados Señor para el poder alabarte, el poder decirte gracias, gracias, gracias Señor. Padre, gracias Señor, entramos a tu presencia, yo te animo a que alegremente tú párate, alza tus manos, no sé, si quieres estar sentado pero con un corazón hacia Dios, ¿sale? Bueno, vamos a alabar al Señor. Amén. Mi Señor, estamos reunidos hoy para adorarte a ti, para exaltarte y rendirte en nuestro corazón porque tú has dado palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, porque no hay bajo el cielo otro nombre en que tengamos salvación. Tú eres el camino, la verdad, el buen pastor, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, Jesús, hermoso nombre, en ti hay poder. Jesús, Jesús, tuya la gloria, tuyo el honor. Jesús, Jesús, Dios poderoso, el gran yo soy. Jesús, 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 hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Mi Señor, estamos reunidos hoy para adorarte a ti, para exaltarte y rendirte en nuestro corazón porque tú has dado palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, porque no hay bajo el cielo otro nombre en que tengamos salvación. Tú eres el camino, la verdad, el buen pastor, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, 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 hermoso nombre, en ti hay poder. Jesús, 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 tuya la gloria, tuyo el honor. Jesús, 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 Dios poderoso, el gran yo soy. Jesús, Jesús, hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Jesús, 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 tuya la gloria, tuyo el honor. Jesús, 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 yo te adoramos, hoy te exalto en mi vida y te proclamo mi rey. Que tu gloria llene este lugar. Como las aguas tuven la mar. Que tu voluntad se haga en la tierra Y que los hombres se vuelvan a ti Jesús, tuya es la gloria Tuyo el honor y tuyo el poder Jesús, yo te adoro Te exalto en mi vida Y te proclamo mi Rey Que tu gloria llene el ser El lugar Como las aguas cubren la mar Que tu voluntad se haga en la tierra Y que los hombres se vuelvan a ti Avivados con tu fuego Avivados con tu fuego Para que seamos luz Para que seamos la sal de la tierra Y así te demos gloria Te damos gloria Y así te demos gloria Jesús, tuya es la gloria Tuyo es el poder, Señor No tenemos que ir a otro lado, Señor Porque tuya es la gloria, Señor En estos momentos nos unimos con toda persona, Señor Que te esté adorando, que te haya alabado Que te haya dicho que tuya es la gloria Aquí en la tierra, en los cielos y en todas partes Así es, Señor Tuyo es el poder, Señor Para derribar, Señor Todo aquello, Señor Que quiere nosotros confundir, Señor Que el enemigo quiera confundir Tuyo es el poder, Señor Nosotros tomamos de tu gracia Tomamos de tu poder, Señor Para continuar llevando, Padre Todo aquello que tú sabes Que pueda estorbar, Señor Y todas tus bendiciones las tomamos Y declaramos, Señor Como dice en tu palabra En Colosenses En Filipeses 4 del 4 8 Me encanta Y pues mucha gente está Con esas dudas Con depresiones Con tristezas De qué va a pasar De qué se puede enfermar Que, en fin, muchas he oído Que están confundidos Que están tristes Que no saben ese propósito Que ya Dios tiene Ese futuro que ya Dios tiene Entonces, a mí me gusta mucho leer Lo que dice Dios En qué pensar En renovar nuestra mente Y en esta cita hermosa De Filipeses 4, 8 Dice Por lo tanto Por lo tanto Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo De alavance En esto pensar En eso pensemos En todo lo bueno Que es Dios En todo lo que tiene Para nosotros Él nos ha prometido Una vida y vida En abundancia Saca de tu mente Renueva tu mente A la de Cristo Ya vimos Hemos visto Que tenemos La mente de Cristo No que la vamos a tener Sino que ya la tenemos Pablo nos dice ahí Que ya tenemos Esa mente de Cristo Entonces Úsala Esa mente De que Jesús Siempre vio victoria Siempre vio triunfo Siempre vio Prosperidad Siempre vio Salud Porque él vino A eso A derribar Toda obra del enemigo Entonces yo te animo Que hoy domingo No nada más hoy domingo Todos los días De tu vida Tú te levantes Con ese pensamiento De paz De gozo De pensar en cosas De pensar en cosas agradables De juntarte con gente Que te anime Con juntarte Con que valores Lo que tienes No que pienses En lo que no tienes Piensa en eso Y valora lo que tienes Un techo Una familia Y si no tienes Una familia Bueno Tienes a Dios Que está ahí contigo Y que te anhela Y que te Está acompañando Siempre a través De su Espíritu Santo Pero Yo pienso Que tú tienes familia Valora Valora Que no te falta De comer Si estás enfermo Mira Valora que tienes Un sanador Que tenemos A ese Dios Que nos Que nos sana Que nos ama Que no está ajeno A todo aquello Que nos pasa Si Él no está ajeno A todo lo que está pasando En este mundo Él sabe todo Y él quiere Que estemos Confiando En que él va Continuar Trabajando Para sus hijos Tenemos un padre Yo te animo Te animo A que en eso Pienses En todo lo bueno Todo lo honesto Todo lo agradable Todo lo de buen hombre Dice En esto pensar No pienses En enfermedades No pienses En pandemia No pienses En vacunas No pienses En otra cosa Porque él ya tiene Todo en su Bajo su control Bueno Y con esta palabra Pues vamos a También Orarnos Todo Te aseguro Que estamos orando Por cada petición Que nos llega Que estamos Levantando Los brazos Caídos Como dice la palabra Y que Pues también Eso nos anima A nosotros ¿Sí? De ver que si Hay mucha Muchas cosas Muchos problemas En matrimonios Levantamos Esos matrimonios Que están Pues deshaciéndose A esos hijos Que están desanimados Porque Pues los papás Están fallando Y también levantamos Orando En presencial Escuchando Y confiando En que para los hijos De Dios Vienen cosas buenas ¿Ok? Bueno Pues vamos a Escuchar la palabra De Dios Y bueno Los que no están Bautizados Pues A bautizarse Porque es un Es un Un mandato Vamos a obedecer Además Es un símbolo Que Que el Señor Lo hizo Porque él no necesitaba Bautizarse Pero Lo hizo Dándonos ese ejemplo De morir ¿Sí? Y simbólicamente Cuando lo sumergieron En el agua Y cuando lo sacaron Resucitar Y eso es lo que Nos estaba mostrando Que iba a pasar Y eso es lo que Nos está prometiendo A nosotros Resucitar ¿Sale? Vamos a escuchar Esa palabra Y no te olvides De esta cita Filipenses 4 8 Que te dice Que piensas En cosas De De buenas ¿Sale? Bueno Pues adelante El doctor Nos va A compartir Cosas hermosas Bien Jesús Tuyo es la gloria Jesús Tuyo es el honor Y tuyo es el poder Que tremendas Declaraciones En esta alabanza Yo la estaba viviendo Y la estaba disfrutando Y estaba yo Entrado Espiritualmente En esta adoración A nuestro Señor Muy bien iglesia Pues hoy Continuamos Con este tema Esta Esta predicación Que se ha prolongado Esta serie Un poco más Ya vamos a entrar Al sexto capítulo Y pues Primero Dios Espero que haya gente Que por primera vez O continúe Esta secuencia Que esté ahí Con ustedes Pero les recuerdo Que la base Bíblica De esta predicación Que he Titulado Boda Real Está sustentada En esta palabra Esta parábola Que Jesús Nos dio Y que está escrita En el Evangelio De Mateo El capítulo 22 Del 1 al 13 Se pueden sacar Muchísimas cosas De esta parábola Pero ya esto Nos ha mostrado Todo un proceso De lo que es El plan de Dios Para esta humanidad Y pues La semana pasada Para los que No estuvieron O no han Visto Estas predicaciones Te animo A que puedas Revisar Toda la serie No te dijera Que fuera La de Luis Miguel Porque estarías Yéndote Hasta la primera Temporada Pero bueno Aquí te animo A que veas Esta es la primera Temporada Y ve Esta serie Que está En la página De YouTube Y en Amistad De Tlacolula Y por ahí Puedes Ver que La semana pasada Hablábamos De esa sorpresa Que el Señor Nos va a dar Porque todavía Esto no se cumple Se han cumplido Ya varias Muchas cosas La principal De ellas Es que Él ya murió Es que Él estuvo Sepultado Y que Él está Vivo Y resucitado Y que Ascendió A los cielos Todo eso Él lo dijo Está cumplido Bueno Falta esta parte Donde nos De esa sorpresa Que va a venir Por la novia Yo quería En este En este día En esta predicación Mostrarte Pues algún video Corto De esas bodas Reales Y por el tema De lo que pasa En la monarquía Inglesa Con la muerte De Príncipe Felipe Y toda esa monarquía Que tal Tú hayas visto Pues ahí Han pasado Algunos videos Cortos De las diferentes Bodas Inclusive la boda De ella De la reina Junto con Felipe Actualmente Este De cuando se casaron Hace muchos años Después La de la princesa Diana Y todo eso Cómo se ve Esa Ese Blof Esa Esa Elegancia Todo Esos atuendos Una gran ceremonia Pues Te imaginas Si eso es Para una boda Aquí en el mundo Ahora imagínate Para la boda real Que Dios nos tiene Preparada Allá En el cielo En el cielo Y con que novio Con que novio Nuestro novio es Jesús Porque tú y yo Somos su iglesia Y Él vino Precisamente Aquí A enamorar Y a formar Su iglesia Como esa novia Por la cual Él dio Su vida Y bueno Fuimos arrebatados Para ser arrebatados En ese momento Que vayamos A ser arrebatados Que Jesús Nos lleve De aquí De esta tierra Y que pues Ya esto es Muy pronto Muy pronto No sé Cuánto tiempo Faltará Pero pues Yo espero En Dios Que me toque Ese arrebatamiento Que no me muera Antes de Ese arrebatamiento Como te compartía En una de las citas Que está en Primera de Corintios Capítulo 15 Y te hablaba De los versículos 43 en adelante Donde dice Que no todos Dormiremos O sea No todos Nos moriremos Sino que Todos seremos Transformados Y vamos Y vamos a ser Transformados A un cuerpo Glorioso A un cuerpo Resucitado A un cuerpo Que ya no es natural Que ya no es animal Sino a un cuerpo celestial A un cuerpo espiritual Y de esa manera Subiremos A encontrarnos En las nubes Con nuestro novio Con Jesús Bueno eso fue La semana pasada Para comentarte Este capítulo Yo le he puesto Como subtítulo La recepción Le podría agregar La gran recepción Porque de eso se trata Y vamos a ver ahí Dentro del desarrollo De esta predicación Que propiamente La Biblia No nos habla Efectivamente De una Ceremonia matrimonial Nos habla más bien De esa recepción De esa cena Esa boda Del Cordero Al cual hemos sido Invitados Y los invitados Principales Somos tú y yo Tú y yo Que somos La novia De Jesús Porque hay otros Invitados ¿Verdad? Como los ángeles Algunos otros personajes Que estarán por ahí Pero los invitados Principales Somos tú y yo No puede haber Boda Si no hay novia Y no hay novio Pero la novia Es la que más espera ¿No? La que más quieren ver A ver cómo vendrá Cómo estará su vestido Cómo será Cómo la maquillaría Etcétera Etcétera Y esa curiosidad En todas las bodas Es la estrella De la boda La novia Y tú y yo Como iglesia de Cristo Somos esa estrella Y por eso Mira ahora Me ves a mí Un poquito así Vestido O vestido Con cierta elegancia Porque es una recepción Una ceremonia Donde debemos Estar vestidos Adob Para esa ceremonia Voy a Leerte Como la introducción De esta De esta predicación Lo que está escrito En el libro A los Efesios El capítulo 5 Y los versículos 23 Al 27 Aquí El apóstol Pablo Nos está Manifestando Unas Unas indicaciones Para Para el novio Para el marido En sí Obviamente Esto también Pues es algo Que le debe De afectar O le debe De también Enseñar A la novia Aunque hay algo De directamente Referido a la novia Pero de aquí Voy a partir Porque Vamos a ver Que estas cosas Que dice aquí Acerca del novio El novio Ya las cumplió El novio Ya cumplió Con todo esto Y dice así Versículo 23 De Efesios Capítulo 5 Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y él Es su Salvador Para aquellos Que Probablemente No hayan Escuchado esto No hayan Entendido A fondo Que es la iglesia Pues aquí Nos está Explicando Claramente Que es la iglesia O más bien Quien es la iglesia La iglesia Somos Todos y cada uno De los hijos De la creación De Dios Lo que Dios Se ha creado De la humanidad Inclusive la iglesia Se puede remontar Hasta Adán y Eva Desde ahí Ahí empieza La iglesia Entonces la iglesia Eres tú Soy yo Y como dice aquí Esta palabra Jesucristo Es la cabeza Y tú y yo Formamos el cuerpo De esa De ese De ese De Cristo Como su iglesia Y que importante Es saber Que Él Nos lo muestra Comparativamente A lo que es Una unión Matrimonial Aquí en la tierra Nosotros Los varones Como los esposos Como los maridos De una Un matrimonio Pues somos la cabeza De ese matrimonio Y no me voy a profundizar Mucho en esto Porque esto es otra cosa Pero si esa cabeza Que somos dos maridos No tenemos Una relación Directa Una intervención Directa De parte de Jesús Pues ¿Cómo andará Ese matrimonio? Andará ahora sí De cabeza Porque no hay cabeza ¿Sí? Porque esa cabeza Está perdida Entonces Jesucristo Él Obviamente Él Sí sabe Cómo se deben Hacer estas cosas ¿Sí? Y Dice que el cuerpo Es la iglesia Somos tú y yo Y aquí dice Que él Es el salvador De esa iglesia Él nos vino A dar esa salvación Bueno Sigue diciendo aquí Porque esto es lo que Vamos a hablar un poco más Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo ¿Cómo debemos Estar nosotros Como su iglesia? ¿Apartados de Jesús? ¿Rebeldes a Jesús? ¿Desobedientes A lo que Jesús Nos dice? ¿Siendo infieles A Jesús? Obviamente Que no Como iglesia Pues tenemos Que estar sujetas A él Eso es lo que Dice ahí Que Esta iglesia Tú y yo Debemos tener Una sujeción Con Cristo Y la sujeción Con Cristo No implica Necesariamente Que Jesús Nos tenga ahí Apachulados A la fuerza No Sino tiene que ser Una sujeción Una sumisión Voluntaria Porque nosotros Necesitamos Como su iglesia Esa protección De parte de Jesús Dice que Así como La mujer También debe De estar sujeta Al marido O sea Debe de estar Protegida Por el marido Tú proteges A tu esposa O por el contrario La desechas La golpeas La maldices La ofendes Cómo la proteges Cómo la puedes Tener sujeta Así Entonces Nosotros Como iglesia Debemos estar Sujetos A Cristo Te termino Lo que dice ahí Dice Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo Luego dice Maridos Amad A vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Y pregunto Te pregunto O hazte Esta pregunta Cómo Amó Cristo A la iglesia La amó Mientras La iglesia Le amaba A él La amó Mientras La iglesia Era fiel A él La amó Mientras La iglesia Se portaba Bien Con él O la amó Siempre Y la ama Siempre Aun cuando Sea rebelde Aun cuando Sea infiel Aun cuando Hasta Rebele De Jesús Aun Hasta Que ofenda A Jesús Jesús La ama Jesús No dice Yo he perdido El amor Por mi iglesia Él ama Su iglesia Y cómo La amó Nada más Mientras Estuvo aquí En esta tierra Y mientras Las cosas Estuvieran bien Y salieran bien Entonces Si yo te amo Esposa mía No Él amó Hasta dar Su vida Hasta morir Por esta iglesia Y somos tú Y yo Esa iglesia Por eso Quiero que aquí Entiendas Muy bien Que esa novia Esa novia Que va a tener Esas nocias Ese casamiento Con ese novio Jesús Somos tú Y yo Y él Nos ha amado Y nos ama Y nos amará Por la eternidad Y eso muestra El amor Del Padre Por eso dice El Evangelio De Juan Capítulo 3 Versículo 10 Versículo 6 Y tanto Amó Dios Al mundo O sea A esta humanidad Que dio A su único Hijo Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Sino que tenga Vida y templa Y todo Es por amor Un matrimonio Sin amor Se puede realizar Pero es un matrimonio Pues que no va a funcionar En cambio El matrimonio Que Dios Nos tiene reservados Es un matrimonio De amor Y no hay más amor Que aquel Que da su vida Por el ser amado Y Jesús Como dice aquí Se entregó Todo Por su iglesia Dio todo Por su iglesia La amó Hasta entregar La última gota De su sangre Y nos sigue Amando Quien quiere Mujeres Un novio De ese tipo Un esposo Así Yo creo que todas Bueno Pues tienen una tarea Pónganse a orar Por sus esposos Chicas Que aún no estén casadas Oren por sus novios Padres Oren por los novios De sus hijas Para que ellos Conozcan un novio Como Jesús Que las ame de verdad Que se entregue a ellas Que las respete Que las honre Que no las denigre Esto es algo maravilloso No vamos a irnos mucho Por ahí Porque sería Extender un poco más Esta predicación Vamos a lo que sigue Dice Y se entregó a sí mismo Por ella Repito esto Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha A eso vino Jesús A que tú A que tú Y yo Como su iglesia Fuéramos limpiados De toda esa Mancha de pecado Que teníamos Y todavía Y todavía Podemos caer Y podemos Y podemos tener pecados Porque pues es imposible Estando en este mundo No caer De repente Claro Ya no es justificable Que ahora Con conocimiento Y convicción De las cosas Lo hagamos Porque esto es maldad Pero tenemos Ese beneficio De reconocer Que hemos pecado Que nos hemos manchado Como yo aquí Mi camisa Que se ve blanca Y de repente Pues Ay Dios se manchó De inmediato Voy y le pongo Cloro Lo que sea Y me quito esa mancha ¿Sí? Tenemos todavía Esa oportunidad Aquí en esta tierra ¿Sí? Mientras estemos Dios nos enseñó Que el arrepentimiento Previo Al reconocimiento Porque no puede Haber arrepentimiento De un pecado De una obra Mal hecha Si no la reconocemos Si nosotros Buscamos justificación Con otras personas No es que Pues yo le di Una agujetada a ese Porque me la dio primero Y eso enseña La palabra Dice que si te dan Una cachetada Pues pongas la otra ¿No? O sea que Nos justificamos Si no reconocemos eso Y queremos justificarnos Estamos perdiendo La verdadera justificación Entonces tenemos Que arrepentirlos Aquí en este mundo De cualquier cosa Que hagamos Así sea la cosa Más simple Por ejemplo Hoy No sé Antes de Desayunar Le hablé mal A mi esposa O esposa Le hablaste mal A tu esposo O cuando Se levantó De la cama Le dijiste Alguna Palabra vana Oye flojo Levántate Eso es palabra vana Es cierto A veces somos Medios perezosos ¿No? Pero eso también Mancha 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 tu vestidura Iglesia Novia Entonces tenemos Esa gran ventaja De poder arrepentirnos Ir con el novio Y pedir perdón Porque él nos va a volver A blanquear nuestra ropa Para que no esté manchada Para ese día De la boda Bueno Y dice así Quiero presentarme A mi novia Limpia Blanca Con una vestidura Blanca Sin arruga Sin ninguna mancha Eres eso Estás así Estamos así Hagamos uso De conciencia Y si no estamos así Es momento De que le digamos A Jesús Perdóname Y límpiame Esta manchita O esta manchota Y él La va a limpiar Vamos a ver En el desarrollo En el desarrollo De esto Antes te quiero De empezar Con este desarrollo Que vamos a hablar En cuatro puntos Número uno ¿Cuál es la visión De la iglesia? De parte de Dios Número dos Que nuestra residencia Nuestro lugar Para vivir Ya está preparado Número tres Vamos a ver Esa recepción Ese banquete De bodas Como va a ser Y número cuatro Vamos a recordar Esos votos Matrimoniales Antes de esto Te hago una Síntesis De la introducción Y mi introducción Tiene cinco puntos Si los quieres anotar Número uno Jesucristo Ama a su novia Y se entrega Por ella Número dos Él murió Por su iglesia Para purificarla Y santificarla Número tres En la tierra La boda Significa La unión Natural Del novio Y la novia En el cielo La boda Significa Esa comunión Espiritual Con Jesucristo Vamos al punto Número uno Visión De la iglesia La iglesia Que somos tú y yo Como te decía Al principio Fue visionada Por Dios Una vez que Creó toda La tierra Y los animales Y todo esto Cuando decidió Crear la humanidad Génesis Capítulo uno Versículos Veintiséis Y veintisiete Te voy a leer La parte inicial Del versículo Veintiséis Para que pongamos Una base Sobre esto Dice así Entonces Dijo Dios Hagamos al hombre O sea Al ser humano A nuestra imagen Conforme A nuestra Semejanza Terminamos de leer Lo que sigue Dice Señoré En los peces Del mar En las aves De los cielos En las bestias En la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y dice el veintisiete Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Y hembra Los creó La misión Se hace Una realidad Versículo Veintiséis Dios Tiene Un proyecto De Que en esta tierra En este mundo Su máxima creación Es la humanidad Y entonces El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Unidos Porque Vuelvo a repetir Que aquí es un juego De palabras La primera frase Está expresada En singular Dice entonces Dijo Dios Y las frases Siguiente Dice Hagamos Quiere decir Que Dios Está Acompañado De otras Personas Obvio Dios está Diciendo Yo soy uno Pero tengo Tres maneras Diferentes Con las que yo Me muevo Y ahí está El Padre Está Jesucristo El Hijo Y está El Espíritu Santo Esto nos enseña A ese Dios Trino Que tenemos Y ahí Decide Planea Planean Hacer a la humanidad Y la planificación De esa humanidad Es que seamos Imagen Y semejanza De Dios Y esta Visión La realiza Cuantas veces También nos enseña Esto un poquito Tú y yo Tenemos una visión Para hacer algo Y por ejemplo Le decimos a la Familia Con la respuesta ¿Sabes qué amor? O con la familia Con los hijos Tengo este proyecto Mira Vamos a irnos De vacaciones A tal lugar Y nos vamos A ir a hacer Esto Y nos vamos A aquello Y nos vamos A lo otro Y nos lo hacemos Porque se nos olvida O porque simplemente No tenemos El recurso Para Dios No hay limitaciones Y así cumple Y él Dice ahí Que hace Dios Al hombre Y como lo hace Como lo proyectó A imagen Y semejanza Y semejanza De él Y todavía Agrega algo más Para estos tiempos Dice que Él Hace o crea Un varón Y crea Una hembra O una mujer Y un hombre Crea esas Dos diferencias De seres humanos Crea Los diferentes Sexos Y nada más dos Bueno Bueno no me detengo Mucho ahí Que sacamos De esto Que la visión De la iglesia Número uno Es que seamos La imagen Y la semejanza De Dios Aquí en esta tierra Y yo te pregunto Y me pregunto Soy la imagen Y la semejanza De Dios En verdad Soy eso O soy Imagen De otra cosa No Me asemejo Nadita A Dios Bueno Entonces Tú preguntarás Y cuál es la imagen Y semejanza De Dios Porque si no Cómo me voy a poder Enterar Si estoy dando Esta imagen Si estoy Asemejándome A Dios Buena pregunta Y la respuesta Está en la Biblia Pero Tan solo En la primera parte Dios es un ser espiritual Dios es un espíritu Y dice En este mismo libro Del Génesis En el capítulo uno Que estamos aquí Leyendo Dice el versículo Número dos De este primer capítulo Dice Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y luego dice Y el espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas ¿Qué dice esto? Que Dios Que Dios es un espíritu Y los espíritus No tienen forma No los podemos ver Esa es La imagen de Dios Dios es un espíritu Y tú también eres un espíritu Yo también soy un espíritu De hecho Tú y yo somos un espíritu Que le da vida A un cuerpo En el cual andamos Es espíritu Y que tenemos una mente Pero el espíritu Es lo principal Entonces Nos asemejamos a Dios Cuando Actuamos espiritualmente Como Él es No me voy a meter mucho en esto Porque abundaríamos mucho para allá Pero te remonto a que Leas Gálatas Capítulo Número 5 Ahí vas a ver Lo que son Los El fruto del espíritu Y No damos esa imagen De esos frutos del espíritu Que otra cosa Es Dios Dios es santo Dios es santo La palabra dice Sean santos Porque yo soy santo ¿Y qué significa ser santo? Santo Quiere decir apartado de En este caso Apartado del pecado Apartado de la maldad En Dios no hay maldad En Dios no hay pecado Y así fue como nos visionó Y así fue como nos creó De esa manera Una imagen Que seamos espíritus Y que seamos santos Que no tengamos mancha Que no tengamos pecado ¿Te das cuenta? Y Evidentemente que cuando nacemos Aquí a esta vida natural Ninguno de los que Salimos de El vientre de nuestra madre Antes de tener Conciencia De las cosas Pues Tenemos responsabilidad De Haber cometido Algún pecado Sin embargo Ya traíamos Una mancha Y tú sabes Cuál es esa mancha Ahora sí Ahora sí como dicen No manches Le han dicho a Danieva Le han dicho a Danieva Le han dicho no manches a Danieva Me manchaste Sí Porque de ahí arranca Toda esa Ese problema De que se inicia Este pecado Y heredamos Toda esa mancha Por lo cual Dice aquí que Jesús Vino A este mundo Precisamente Para limpiarnos De esa mancha Por eso murió Para que esa mancha No la tuviéramos Y fuéramos Santos Tuviéramos Esa santidad Esa es la imagen Que tenemos Con Dios Y esa es la visión Que Dios tiene De su iglesia Y tú y yo Somos esa iglesia Él quiere una iglesia Que sea Santa Sin mancha O sea Sin pecado No sé tú Qué pensarás Cuando los que se casaron Yo ya me casé ¿No? Pero todos Anhelábamos Y anhelábamos Tener una novia Una esposa Pues que No tuviera mal No fuera pecadora ¿No? Quien Todos aspiraban A tener Y yo creo Que muchos aspiran A eso A tener A casarse Con una mujer En condición De virginidad No digo virgen Porque a lo mejor No entiendes Y le vas a querer Poner un hábito Y una cosa aquí azul Y vas a decir Una virgen Como la virgen No, no Una mujer En condición De virginidad Que no estuviera Manchada Por esto ¿Quién? Pues todos nosotros Pero también Tú también Tú también Niños Nacemos así Nacemos así Inocentes Sin mancha Sin pecado Sin maldad Sin nada Hasta que empezamos A crecer Y es obligación De los padres Es responsabilidad De los padres Guiar a esos hijos Por un lugar De santidad Pero El mundo Está tan mal Que bueno Yo me acuerdo Cuando yo empecé A que crecieran Mis niños Y que empezaban A hablar Pues yo les empecé A enseñar Palabras maldichas ¿Te imaginas? Y yo les decía Mira Ya dijo P Ah Sí A ver otra vez Repítelo ¿Quién es el responsable De estar manchando La mente de los niños? Nosotros Entonces No debemos ser así Tenemos que ser Una iglesia Que Seamos La semejanza Con la cual Dios Nos creó Semejanza de Creo que esto Ya lo tienes Bien captado Pues esa Novia Es lo que Jesús Vino Aquí A desmanchar Por eso Dice Dice Esa palabra Que leíamos De pecios Y se entregó A ella Para santificarla Para limpiarla Y él ya No hizo Él ya nos vino Aquí a dar Esa santidad A quitarnos Ese pecado A eso vino Nuestro novio Para que cuando Viniera ese momento De Las bodas Pues nuestra Vestidura Estuviera Estuviera Impecable Blanca Sin arruga Sin mancha ¿Quién dice Amén por eso? Amén Amén ¿Verdad? Así es Como el Señor Nos va a llevar A esa boda Por eso te decía Hace ocho días Que tenemos Que estar Preparados Porque el Señor Puede venir En cualquier momento Nuestro novio Viene en cualquier momento Y cuidado Y te encuentre Con una manchita Porque entonces No te va a arrebatar No te vas a ir Con él Porque él vino A desmancharnos Y todavía Todavía tienes La oportunidad De si tienes Algo Como te decía Darte cuenta Que cometiste Un error Que cometiste Un pecado Que te manchaste Tu ropa Tu espíritu Arrepentirte Y pedir perdón Mientras estemos vivos En el momento En que el Señor Venga Y no estés preparado Como le sucedió En la parábola De las diez vírgenes Esas descuidadas Insensatas Que no estuvieron Preparadas Para recibir Al novio Se quedaron Y no entraron A las bodas Y como dice ahí Fuera de aquí Y las Al lugar Dice donde está El lugar de queja Y de rechinar De dientes Esto Es lo mismo Que el infierno No quiero meterte Miedo Pero si decirte Esta realidad Comentarte Que esto es Lo que Jesús Nos está diciendo No decir Ah yo no lo sabía No bien que lo sabes Así que prepárate Novia Hay algo Que es el segundo punto Y que también Tiene mucho que ver Con nuestra Actitud Como Novios Aquí en la tierra ¿Cuántos De los que Ya estamos Casados En realidad Estábamos Preparados Para Para casarnos Para llevar A la novia Bueno yo no Yo no estaba Preparado Totalmente Digo Ya había terminado Mi carrera Ya no dependía De mi papá Ya tenía una visión De que yo iba a tener Mi propia Casa Pero no tenía Casa No tenía Mi casa Todavía no la tenía Pero iba a trabajar Pero sabía Que al casarme Yo no iba a llevar A mi novia A mi esposa Ya A la casa De papá O a la casa De la abuela O a la casa Del hermano O a la casa De la suegra Menos No Dios me libre Estar ahí con la suegra No perdón Bendita suegra Así estuve con ella Con mi suegra Bendita suegra Pero que quiero decirte Que debemos Preparar Ese lugar Donde vamos A ir A vivir Con la novia Te remonto A esta escritura Que nos dijo Jesús Antes de partir Juan 14 Versículo Número 2 Y Con este punto Yo le he puesto Residencia Lista Residencia Lista Si Dice eso En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Y si así No fuera Yo os lo hubiera Dicho Pues voy a Preparar lugar Para vosotros Y La casa Del padre De Jesús Su propia casa De Jesús Está en el cielo Y el Fue allá Al cielo Ya hablamos de eso Y fue Con dos Objetivos Fundamentales Que yo Lo Lo vemos Aquí en la palabra Número 1 A prepararnos A prepararle a la novia Esa Residencia Porque no es cualquier Cazucha No es cualquier Choza No por Ofender A las Chozas Que bueno Que alguien Tenga aquí Incluso una Choza Hay mucha gente Que vive en la calle No tiene casa Pero Pero hablemos Claro Allá Allá Una Residencia En este Momento No te voy A llevar Apocalipsis Donde dice Pero dice Que las calles De ese lugar Son de oro Que las paredes De la casa Son de piedras Preciosas Los muros Que los pisos Son de oro O sea Es una Residencia Enorme Tremenda Pues eso Ya está listo A eso Fue Jesús A prepararnos Esa Residencia Y esa Residencia Ya está lista Si Yo me acuerdo Aquí con Pues mi familia Mis yernos Tenían sus casas Preparadas Antes de casarse Primero se prepararon Así Y que bueno Que cuando pienses En casarte Prepares esto Porque Pues la novia Te va a seguir Por ese amor Como dicen luego Románticamente Hasta debajo De un árbol Estaré contigo Si Cuanto tiempo Ni lo que dura La luna de miel No Si amas A tu novia Pues prepárale Una casa Prepárate tú Porque el novio Ya nos tiene Esa residencia Preparada Cuantos quieren ir A conocerla Y a vivirla Yo si Yo quiero llegar ahí A estar ahí A vivir ahí A estar eternamente En ese lugar Porque esa residencia Ya está lista Bueno como todo Ya está listo Y como Jesús nos Compartía Nos hablaba Nos enseñaba A través de esa parábola Dice Que En verdad Dice Las bodas Están preparadas Ya todo Está listo Inclusive dice ahí Mis toros Mis vacas Ya están muertas O sea O sea Que el El manquete Ya está preparado Ya está lista La cena Para esa boda Si Entonces nos toca Ahora hablar De esa recepción De la boda La recepción De la boda Y dice Esta palabra En Apocalipsis Es el punto Número 3 La recepción Apocalipsis Capítulo 19 Versículos Número 7 Al 9 Vamos a leerlos Y dice así Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Del cordero Y su esposa Se ha Preparado Sea que Preparado Iglesia Estás preparada Para esas bodas Te pregunto Me pregunto Yo mismo Estoy preparado Tendré Mi Vestido Limpio No tendrá Ninguna ruga Estaré En santidad Ah caramba Suena bonito Gozarse Y alegrarse Para esa boda Pero que gran Responsabilidad Iglesia Que Estemos Preparados Y mantengámonos Preparados Y dice aquí Y a ella O sea A la esposa A la iglesia Se le ha Concedido Que se vista Del hino fino Limpio Y desplandeciente Porque el hino fino Es las acciones Justas De los Santos Acordémonos Lo que dice Efesios Jesús vino A preparar A su novia Jesús Ya nos Dejó Limpio Nuestro vestido Con su muerte Con su sangre Y es nuestra Responsabilidad Mantenerlo Limpio Yo me remunto También a las Vivencias Personales Cuando Yo me casé Pues la verdad Que No hubo Tanta preparación El vestido Lo compré Un día antes Aquí Lo venimos a comprar Y ya lo llevamos Cuidados Pero En las bodas De mis hijos Han comprado El vestido Con anticipación Y yo he visto Como lo guardan Lo protegen Lo están ahí Hasta que no les entre Humedad Ni nada Que esté limpio Ese vestido Para ese gran día Si Lo han mantenido Limpio Lo han mantenido Sin mancha ¿Cómo está ¿Cómo está Tu vestido Iglesia? ¿Cómo se encuentra Tu vestido En este momento? Si todavía Le notas Por ahí Una mugrita Porque La novia Las mujeres Son Tienen Ojos De lupa Yo lo veo Aquí con mi esposa De repente veo Y me dice ¿Y este polvito? Pero yo no lo vi No limpiaron bien Pues así Fíjate Que tanto Te ha manchado Tu vestido Si Límpialo De inmediato Porque dice aquí Que a la novia Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas De los santos El lino Es una Un material Que en los tiempos De Jesús Pues era Un material Muy costoso Y todavía Había un material De lino Que se utilizaba Diferente Para los sumos Sacerdotes Era un Lino Torcido Y era Un De hecho Es Es una Prenda Es un Un hilo Que es Cuesta Es costoso Cómprate Una ropa De lino Y es más Costosa Que una ropa De algodón Porque es De calidad Entonces El lino Habla de calidad Que calidad Tiene tu vestido Es una calidad Buena O es Cualquier cosa Ahí Oye yo creo Que tenemos Que mantener Esa calidad Y esa calidad Que habla De la ropa No es tanto La vestidura Externa Acuérdate Que somos Espíritus Es que calidad Tiene tu espíritu Como está Tu espíritu Es un espíritu Realmente Que valga La pena O es un espíritu Chafa Porque si es un espíritu Chafa No es el espíritu Original De Dios Es una Imitación De un espíritu Y esa Imitación De espíritu Es el Que anda En el mundo Porque el todo Lo quiere imitar Es el espíritu Del diablo Entonces Por eso Te hablaba De esa imagen De esa semejanza De Dios Contigo Y conmigo Que es tu espíritu Es mi espíritu Y ese espíritu Es realmente Un espíritu De calidad De un material De calidad Como el hino Como el hino fino Es un espíritu Hechizo Que no tiene calidad Novia Prepárate Para esa boda Que 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 tremendo Es estar En ese momento En ese Eh En ese convivio Donde Los novios Son la figura Principal En esas cenas Del cordero Que cosa Tan maravillosa Me imagino Que Que va a ser Ese momento Cuando estemos En las bodas Del Con nuestro novio Con el cordero Porque el es el novio De esta iglesia De ti Y de mi Terminemos Con esto Votos Matrimoniales Apocalipsis Seguimos En el capítulo Diecinueve Y vayamos A los versículos Del once Al trece Y dice así Entonces Vi el cielo Abierto Y era aquí Un caballo Blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel Y verdadero Y con justicia Juzga y pelea Sus ojos Eran como Llamas de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía Un nombre Escrito Que ninguno Conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Teñida En sangre Y su nombre Es El verbo De Dios Dice aquí Dice aquí El versículo Número Once Se llamaba Fiel Y verdadero No sé Si tú Ya has Entendido De qué Personaje Se trata Es Jesús Es Jesús El verbo De Dios La palabra De Dios Y dice aquí Que una de las Características De Este Personaje Que Venía Montado En un caballo Blanco Es Ser Fiel Y además Ser La verdad ¿Por qué Te hablo De este Punto De fiel Vayamos A nuestros Recuerdos Aquellos Que nos Hemos Casado O que Hemos Asistido A bodas Los Votos O las Promesas De una Boda Son En dos Principios Fundamentales Uno De ellos Es La Fidelidad Y otro De ellos Es el Amor Y Cuando Nosotros Hacemos Esos Votos Yo Le Y lo He Reanudado Yo Le he Dicho A mi Esposa Cuando Hemos Tenido Esa Renovación De Votos Y Yo Te Digo A ti Vicky Que Te Seré Fiel En Lo Próspero En Lo Adverso En La Salud Y En La Enfermedad Y Hasta Que La Muerte No Separe O sea Fidelidad Ser Fiel Tú Sabes Lo Que Significa Eso Ser Fiel Fiel Es No Apartarse De Nada Porque Somos Fieles Cuando La Esposa Está Joven Está Bonita Toda Así Lo Soy Muy Fiel Pero Que Cuando Se Empieza A Poner Más Grande O Ya A Nosotros Nos Crece La Panza Pero No Nos Damos Cuenta Ah Pero No Queremos Que La Esposa Engorde Se Ponga Más Pansoncita Entonces Ya No Le Soy Fiel Jesús Ese Novio Es Fiel Con Nosotros Y Ha Sido Fiel Hasta La Muerte Su Fidelidad Es Así Y Esos Son Los Votos Matrimoniales Que Él Ha He Con Nosotros Pues Cuando Nosotros Hagamos Esos Votos De Fidelidad Ahí Si Vamos A Ser Verdaderamente Fieles Porque Ya Vamos A Estar Unidos Unidos A Esa Cabeza Que Es Jesús Y Ya No Vamos A Fallar A Esa Fidelidad Aquí Hay Todavía Esto Habla De Que Él Es Verdadero Porque Todo Lo Que Él Ha Hecho Todo Lo Que Él Nos Ha Enseñado Ha Sido La Verdad Él Es La Verdad Y También Él Nos Ha Enseñado Que Él Es El Amor Él Ha Personificado Es La Esencia Propia De Dios El Amor Y Por Eso También Decimos Y Prometo Amarte Y También Dice Y Respetarte Todos Los Días De Mi Vida Hasta Que La Muerte Nos Separe Esos Son Los Votos Aquí En La Tierra Cuando Vamos A Hacer Esa Promesa De Matrimonio Y Quiero Que Sepas Una Cosa Que Esa Promesa De Matrimonio La Estamos Haciendo Directamente A Dios Al Novio A Jesús Desde Aquí De Esta Tierra Cuando Uno Está Haciendo Esos Votos De Matrimonio Directamente A Indirectamente También A La Novia O La Novia Al Novio Para 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 Ser Esposos Esos Votos Los Estamos Haciendo Mutuamente Nadie Nos Está Forzando Venimos A Hacerlos De Manera Voluntaria Convencidos De Que Vamos A Hacer Eso Y Vamos A Respetar Estos Votos Por Eso Es Que El Matrimonio Ante Dios Esa Promesas Esos Votos Ante Dios No Es Lo Mismo Que Esas Esos Votos O Esas Promesas Ante Un Juez De La Tierra O sea El Matrimonio Terrenal Porque En La Tierra Lo Que Hacemos Es Un Contrato Es Un Contrato De Matrimonio Es Una Sociedad Nos Convertimos En Socios Esa Sociedad De Una Empresa Que Se Llama Familia Y Esa Sociedad Aquí Como Cualquier Sociedad Se Puede Deshacer A Esa Forma De Deshacer Esa Sociedad Se Le Llama Divorcio Cosa Que Tampoco Te Recomiendo Que Se Haga Porque Vamos Echar A Perder A Terceras Personas Y También Nosotros Mismos En Cambio Estos Votos Hechos Hechos Ante Tienen Tanta Relevancia Tanta Solemnidad Tanto Respeto Que Tenemos Que Estar Bien Conscientes Que Se lo Estamos Diciendo Directamente A Dios Y Esto No Es Para Que Te Asustes No Es Para Que Diga Santo Mejor No Me Caso No Pues Peor Tantito Porque Entonces Como Iglesia Pues Ya Estás Más Que Manchado Si Te Unes Con Otra Persona Sin Estar Obedeciendo A Dios Tenemos Que Hacer Esos Votos Y Recibir La Bendición De Dios Porque Cuando Nosotros Hacemos Esos Votos Ante Dios Recibimos Esa Bendición De Parte De Dios Dios No Nos Va A Casar Él Nos Va A Bendecir Él Va A Recibir Esa Promesa De Votos Aquí En La Tierra Cuando Nos Unimos Ante Nuestra Esposa O La Esposa Con El Esposo Y Nos Va A Bendecir Y Esa No Es Un Contrato Eso Es Un Pacto Eso Es Un Pacto Y El Pacto Aquí En La Tierra Solamente Se Puede Eh Inhabilitar Cancelar Cuando Uno De Los Pactantes Muere El pacto Solamente Se puede Cancelar Cuando Hay Una Muerte De Uno De Los Pactantes Entonces Queda Liberada La Otra Persona De Ese Pacto Por Lo Tanto Por Eso Dijo Jesús Que No Separe El Hombre Lo Que Dios Ha Unido Y Que Hermosa Unión Que Hermoso Es Eso Porque Gracias A Esta Palabra Yo Estoy Aquí Con Mi Con Mi Familia Con Mi Esposa Con Mis Hijos Porque El Enemigo Me Quiso Engañar Me Quiso Engañar Quiso Que Yo Rompiera Ese Pacto Antes De Que De Que Se Rompiera Como Dios Lo Lo Hace Yo Espero Que Nunca Se Romba Yo Espero Que Mi Esposa Vive Y Que Nos Muramos Juntos Yo No Quiero Que Ella Se Muera Antes Yo Tampoco Quiere Que Yo Me Muera Antes Pero Bueno Dios Habrá Su Voluntad Pero Es Es Un Lo Hagamos Ahora ¿Qué Pasa Con Las Bodas Allá En El Cielo Pues Allá Ya Son Eternas Allá Ya No Va Haber Muerte Allá Ese Pacto Es Eterno Allá En Esas Bodas Ya Vamos A Estar Eternamente Con Ese Novio ¿Tú Qué Quieres? No Deseas Eso No Deseas Esa Boda Que Se Realice Y Que Ya Estés Con El Novio Allá En Esa Residencia Celestial Ya Estemos Ahí De Una Manera Eterna Yo Si Lo Quiero Yo Si Lo Anhelo Y Yo También Anhelo Que Tú Lo Lo Disfrute Te Animo Padre De Familia Que Ores Por Tus Hijos Y Aquellos Que Aún Estén Luchando En Una Decisión De Regularizar Su Vida Que Aún No Se Haya Hecho Ese Contrato Matrimonial Ante Un Jue Que Lo Piensen Que Más Bien Ya No Lo Piensen Realícenlo Obedezcan Lo Que Dios Dice En Su Palabra Porque De Lo Contrario Esa Unión Está En Pecado No Quiero Hablar Mucho Del Pecado Pero Es La Verdad Ahí Dice La Palabra Tú Lo Sabes Entonces Es Importante Que Te Regularices Tu Unión Ante Un Juez Ya Con Esa Obediencia Ya Ya Está Bien Y Después Si Quieres Hacer Los Votos Ante Dios Hazlos Y Te Bendecimos Y Dios Te Va A Bendecir A Través De Un Pastor Pero No Juegues Con Tu Vida Eterna No Juegues Con Tu Vida Futura Porque De Lo Contrario No Podrás Participar De Esas Bodas Del Cordero De Esa Recepción De la Que Hoy Te Estoy Hablando De Esa Fiesta Que Va Haber En El Cielo Eternamente Como Dice Apocalipsis Diecinueve Versículo Número Siete Dice Gozémonos Alegrémonos Y Demos De Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero Y Su Esposa Su Iglesia Para Que Me Entiendas Está Preparada Vamos A Gozarnos Iglesia Vamos A Disfrutar Vamos A Alegrarnos Porque Ya La Boda Está Inmediata Ya Muy Próxima Y Tú Que Todavía Estás Dudando Que Que Dios Te Toque Que Dios Te Hable Y Que No Te Pierdas De Vivir Este Tiempo Eternamente Allá Con Él En Esa Boda De Participar De Esa Cena Preparada De Esas Bodas Que Ya Están Listas Por El Padre Del Lobio Que Es Jesús Anímate Iglesia Batrimonios Regularicen Su Vida Regularicen Su Reunión Se Los Digo Con Todo El Amor Que Tengo Por Ustedes No Piensen Que Los Estoy Forzando Menos Que Los Estoy Juzgando Y Mucho Menos Que Los Estoy Condenando Pero Si Es Mi Deber Exhortarles Y Hablarles De Esto Que Está Escrito En La Palabra Para Que Tu Vestido Tu Espíritu Sea De Calidad Sea Un Espíritu De Lino Fino Y Perdurable No De Cualquier Cosa Que Dios Te Bendiga Y Seguiremos Para La Próxima Semana Terminaremos Con La Luna De Miel Porque No Hay Boda Sin Luna De Miel Y Esta Luna De Miel Es Es muy Especial Que Dios Te Bendiga Pues Que Palabra Familia Que Palabra De Dios Y Esto Es Real Esto Realmente Real No Es Como Esas Bodas Tan Zumbosas Ni 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 Tanto ¿Verdad Que Se Deshacen Que Se Deshacen En Este Mundo Y Que Nos Impacta Si Tanto Lo Todo Eso Pero Nosotros Vamos A Estar Mira Yo No Me Vestir De De Gala Porque Yo Sé Que Mi Señor Me Va A Vestir Mejor Si Y Me Sigue Vistiendo Porque Sabe Nuestro Corazón Y En Estos Momentos Yo Te Quiero Animar A Que Recibas Esta Palabra Que Dios Te Bendiga Que Su Rostro Haga Resplandezca Sobre Ti Y Que Tengas Esa Expectativa De Permanecer Así Unido En Ese Pacto Que Ya El Señor Hizo Con Nosotros Y Que Nosotros También Vamos Estar Unidos En Ese Pacto Que Ya Tiene Y Que Lleguemos A Esa Boda Tremenda Que No Tenemos De Veras No Nos Imaginamos Cómo Va a Ser Si Solamente Es Estar Preparados Unidos Con Él En Una Relación Así Como Estamos Con El Esposo Con El Amado Si Ya Tu Esposo No Está Lo Que Sea O Te Vas A Casar Apenas Pues Mira Estamos Expectantes Porque Ya Tenemos Un Esposo Tremendamente Fiel Tremendamente Que No Falla Gracias Señor Gracias Señor Porque Tú eres Bueno Con nosotros Señor Y toda Persona Padre En la que Está Escuchando Este Mensaje Hermoso Señor Este Atento Padre Yo Te Ruego Por Cada Persona Por Cada Matrimonio Señor Que Incluso Estén Problemas Que Incluso No Tenga Esperanza Ya Señor De Restauración De Vida En Su Familia Señor Sabemos Que Para Ti No Hay Nada Imposible Y Que Tú Tienes La Última Palabra Señor Y Que Pues Esperamos En Ti Solamente En Ti Puesto Los Ojos De Jesús Antórico Consumador De La Fe Eso Es Lo Único Que Te Digo Gracias Gracias Señor Por Esa Promesa Y Lo Estamos Esperando Estaremos Estar Tante Señor Porque Tú No Fallas Tu Palabra Se Va A Cumplir Pues Adelante Yo Quiero Invitarte Si Estás Ahí Escuchando Viendo Esta Predicación Esta Reunión Y Nunca Le Has Entregado Tu Corazón A Jesús Que En Este Momento El Espíritu Santo Toque Tu Corazón Y Tomes La Decisión De Recibirlo Porque Solamente Es Dando Este Primer Paso Como Podemos Nosotros Llegar A Ser Esa Novia Esa Iglesia De Jesús Y Principalmente Entrar A La Presencia De Dios Eternamente Si Estás Ahí Yo Te Pido Que Cierres Tus Ojos Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Convicción Repitas Repitas Estas Palabras Señor Jesús Esta Este Día Esta Tarde Esta Noche No Sea Que Yo Me Entrego A ti Yo Te Reconozco Como Mi Señor Como Mi Salvador Como Mi Único Y Suficiente Dios Te Pido Perdón Por Todos Los Pecados Que Yo He Cometido Y Declaro Que A partir De Este Momento Mi Vestidura Está Limpia Resplandeciendo Mi Robaje Es De Calidad Mi Espíritu Es El Espíritu Mismo Tuyo Señor Y Te Agradezco Que Llegues A mi Vida Y Te Quedes Conmigo Para Siempre Y Que Estés Anotando Mi Nombre En El Libro De La Vida Gracias Padre En El Nombre De Jesús Si Hiciste Esta Declaración Te Felicitamos Porque Ya Eres Una Nueva Criatura Y Ahora Ya Es Parte De La Iglesia De Jesús De La Novia De Jesús Si Alguien Te Invitó Y No Entiendes Muy Bien Que Te Explique Un Poco Más De Esto Y Si No Te Invitamos A Que Vayas Con Nosotros A La Vuelta Del Cerro Los Domingos A Las Doce Del Día Que Vives En Jalapa Acá En Arco Sur También Estamos Ahí Es Una Iglesia Domingo Amén Amén A Amén Amén Amén